¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Ya es el segundo video del día de hoy, entonces lo voy a tratar de hacer súper rápido porque... sí. Entonces hoy vamos a ver el último look navideño. Creo que va a ser como el más intenso. Van a llevar las pestañas más grandes. Creo que también va a haber delineado y todo como lo complicado de por medio. Vamos a utilizar la paletita de Morphe de Jaclyn Hill. Esta es parte de The Bold Collection y es Dark Magic. Que es la azul con verdes y estos colores. Entonces realmente vamos a hacer como un look como verde. Como verde militar, verde navideño ya para terminar como los looks navideños con algo muy ad hoc a la temporada. Voy a empezar con este cafecito que se llama Shhh para hacer una transición. Voy a aplicar este verde que se llama Inside Jog, que es como un verde... Pues no sé, quiero decir medio índigo. Más o menos. Entonces ese lo voy a aplicar en la C externa y vamos a llegar más o menos como hasta la mitad del párpado. Y ya está. ¡Gracias! 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 no estoy muy segura de esta como área de aquí no sé si ahorita lo voy a borrar y lo voy a hacer como más circular pero ahorita está alargado entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a tomar este café que se llama Mojo voy a hacer como una pequeña profundidad o dar como énfasis en la esquina externa voy a tomar una brochita sin color para difuminar todo voy a tomar este verde metálico que se llama Trickery y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil ok, ahí va, lo estoy recuperando por abajo voy a tomar el cafecito el primero que fue de transición por toda la línea de pestañas después voy a tomar Trickery que es el verde brillosito y ese también lo voy a aplicar por toda la línea de pestañas no, no es cierto tres dos tercios y por último voy a tomar Mojo y lo voy a aplicar solo en la parte externa de lo voy a dar un poquito de luz con Power Cut que es este de aquí en el lagrimal en la línea de agua voy a aplicar tinta Line Bisú en el tono 09 que es dorado como delineador voy a aplicar esta sombra líquida de Amor Us en el tono Radiate que es una sombra líquida y es doradita no voy a hacer colitas solo voy a aplicar un delineado en mi párpado móvil ok fuera de cámara enchiné y maquillé mis pestañas no tiene chiste que le ponga aquí y ahorita estoy aplicando pestañas postizas las más grandes del mundo no, no es cierto no son las más grandes del mundo pero son las más grandes que tengo no puedo decir esto Face Secrets el modelo Ilse son estas saben que me pasó con este ojo se me metió un poquito de pegamento y arde mucho solo voy a dar un pequeño pasadito de delineador por este ojo porque me manché de pegamento y el pegamento es negro para terminar con labios voy a utilizar este labial de Diamond Beauty en el tono Promise no me encantó voy a poner algo más oscurito arriba voy a poner un poquito de Lime Crime Teddy Bear encima Teddy Bear, Teddy Bear algo mejor y bueno este es el look de el día de hoy es el último look de Navidad que es el más intenso los demás estuvieron un poquito más tranquilos más coloridos como más vivos uno estuvo bronce y otro estuvo morado este verde navideño entonces espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo Anyway Liz Guajardo Moi en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube todavía no es Navidad todavía falta otra semana no sé ni cuándo va a salir esto Iván bueno todavía falta todavía falta pero tengan muy bonita Navidad bye bye y y y y y y y ¡Gracias!